¡Suscríbete al canal! 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 El hecho de que una estrella sea difícil y que esté bien escondida son dos cosas distintas. O sea, puede ser difícil porque está bien escondida, pero eso no significa que agarrarla o obtenerla sea difícil. Porque si ustedes ya saben dónde está, es papayita. En mi caso va a ser muy fácil. Primero vamos a hacer la estrella número uno, Mystery of the Zephyrs. Las tres o cuatro estrellas, la mayoría de estrellas de este mundo de verdad están escondidas así con bisturí también. Las han sabido esconder muy bien. Sí, están escondidas. Lo cual hace que el mundo no tenga abismos, sea fácil, pero hace que sea difícil en el sentido de jugar a las escondidas con las estrellas en este mundo. Juegan con nuestros sentimientos, juegan con nosotros en el sentido de que las esconden tan bien que sí, puede resultarnos la primera vez que jugamos esto bastante tedioso si no sabemos dónde carajos ir. Así que tengan mucho cuidado, bien. Y casi me caigo. Bien, la primera está aquí, metidita. Mystery of the Zephyrs. Y esta mierda se viene conmigo. Y esta que es lindo porque han hecho como que... Han creado como que un ambiente, parece una cancha de fútbol, no hablo huevadas. Un ambiente de un escenario de azul, de cueva. Extravagante, exótica. Como que me tira en una playa, eso es simpático. 102 estrellas. Eso es simpático, de verdad. Por cierto, he perdido todas mis vidas y recién me doy cuenta de que he perdido todas mis 24 vidas que tenía, creo. Por reiniciar el juego y hacer que Koopa no se bujee, sí. Tuve que hacerlo, pero bueno, eso era obligatorio. Bien, nuevamente entramos a Sunny Beach y vamos a hacer la estrella número 2. Número 2, Golden Glimmer. Golden Glimmer. Glimmer no recuerdo bien lo que era en español. Disculpen por ignorancia. Lo que tienen que hacer simplemente es presionar este switch. Lo gracioso de todo esto es que, bueno, este switch abre una reja, pero lo más gracioso puede resultar o puede ser que no nos dan, digamos... Abre la reja, pero son tan buenas gentes. ¿Qué tal ignorante de mierda que soy? Son tan buena gente. Han sido tan buena gente los creadores que es como que ni siquiera nos han dado un tiempo determinado para ir hacia la reja sin que se cierre. Tenemos todo el tiempo del mundo para ir hacia esta reja que han visto y simplemente agarrar la estrella y ya está. La verdad, simple, sencillo, ¿no? Pero igual el switch está escondido y la reja va tan bien como que uno puede decir o llegar a esa isla perdida que está atrás y decir, ¿cómo carajos abro esto? Bueno, ahí tienen la respuesta. Estrella número 3. Fink with Spikes. Es cochinada con púas, con espinas. ¿Cuál era esta estrella? Ya me olvidé. A ver, un momento. Un momento, un momento. Es la que está acá, si no me equivoco, la más alta. Pero no sé por qué se llama así. Cochinada con espúas o cosa con espinas, con púas. Dije espúas, huevo. ¿Qué tal imbécil? Bueno, una combinación de espúas y espinas, ¿no? Espúas. Puede llegar a ser una buena frase, una evolución, una fusión de palabras por parte del Diepi. Bien, no, en verdad no. No lo usen, por favor. Van a jalar su examen por mi culpa y no quiero eso. Bien, no sé por qué se llamará así. No entiendo bien el... Digamos, puede ser una indirecta, pero yo de verdad no la entiendo. La concha de mi vieja. La concha de mi vieja de... Otro fu... De otro... La quiero arreglar. Bueno. Este... La concha de mi vieja de un mundo paralelo. O sea, no mi vieja. Ya. Es... De verdad que me caí de huevón. Siempre pasa esa parte de la primera. No es tan difícil, sino que no me di bien, parece. Vamos a concentrarnos. No me quiero caer de nuevo. ¡No! Ya empezamos. Ya empezamos, parece. A ver. De nuevo. Vamos ahí. Vamos a darle. Por favor. No voy a usar safe state. No pienso usar safe state. Parece estupidez, sinceramente. Así que, por favor, Mario, compórtate. ¿Sí? Gracias. Concha. ¡Madre! ¡Qué chucha se me pega la bomba! ¡Ah! ¡Ah! Ya. Vamos de nuevo. Paciencia. Gracias por agarrarte de ahí. Sí es un poco peligroso, pero no tanto, ya. No es tan difícil. En lo personal, no me debí caer ninguna vez. Es como que, de verdad. Mi error fue increíblemente estúpido. Y pasar esto es sumamente fácil. Hubiese preferido, o bueno, si yo hubiese sido el creador, yo hubiera hecho ese caminito. Pero como 10 veces más curvas. O sea, 10 caminos más así, como que un montón. Y que les traiga el fondo del horizonte del mar. Y hubiese sido más peligroso y más complicado. Pero que me pongan un, digamos, un camino tan estrecho. Bueno, sí, de un dedo en realidad. Pero recto, se me hace fácil pasarlo. No le encuentro la dificultad. La casa está apropiada, sinceramente. Así que, bueno, no sé dónde estará. Mundo 4. Treasure Hunt. La casa de los tesoros. Bien. No es exactamente la casa de los tesoros. Es la casa de los números escondidos. El número 1 está bajo esta casita de madera. El número 2 está atrás de estos cementos. Que de hecho se pasó. Me encanta el hecho de que hayan, pues, una casita de madera. Le da un ambiente más de playero. De verdad, muy lindo el mundo. Tengo que aceptarlo. Muy bien hecho. Muy bien estructurado. Muy bien diseñado. Muy bien confeccionado. Muy bien fundido. Buenos colores. Buen uso de matices. De diagramación. De diagramación. Y no hay ni texto imbécil. Pero, bueno. Ahí se dan cuenta que hablo huevadas. Bien. Ahora vamos a utilizar Shy Guy. En esa parte usen safe state. No pierden nada. Porque tienen que simplemente llegar a la parte de acá. Y si no usan su safe state. Van a tener que salirse del mundo. Y no es justo. Porque simplemente por no pisar bien un Shy Guy. No se van a salir y volver a hacer todo de nuevo. Así que bueno. Este es el tercer número. Y los últimos dos. Si no me equivoco. Si mis cálculos no fallan. Claro. Están en la parte de arriba. El primero está en la parte superior derecha. Y el segundo está en la parte inferior. Que diga. En la parte superior izquierda. Bien. Estamos yendo a la parte superior de las rocas derecha. Que vendría a estar el número acá. En la mitad de esta roca. Bueno. Esta roca sobresalida. Mejor dicho. Con pasto. Y. La otra. No te caigas. La otra. Está simplemente donde estaba. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La caja. Que rebota como puta. En cama. Sí. La caja que rebota. Está. Bueno. No te caigas de aquí. Por favor. Gracias. ¡No! Este es un infeliz. Este es una basura. Una porquería. ¿Qué chucha? ¿Por qué hizo eso? El odio. De verdad es un hijo de puta. Bueno. El último número está acá. Bien. Ahora. La estrella aparece arriba de la casa. Esto quiere decir. Que. Vamos. A tener. Que. Subir. Todo de nuevo. Porque. Por abajo no hay subida. Hacia el tejado de esa casita. De madera. Así que nada. Simplemente vamos a subir todo. Y nos vamos a lanzar. Antes de cruzar el puente. Ahí está mierda de bomba. Y ya estarán agarrando su estrella. Algo de acá. Ven. Simple. Relativamente simple. Ya está. Perfecto. Finesa. Y talento innato sobrio. Bien. 115 estrellas. Nada mal. Y vamos por la última estrella. Que viene a ser. La más escondida de todas. Definitivamente. Para esa estrella. Tienen que saber. O tienen que tener buen ojo. Tienen que tener los lentes de. Tienen que tener los lentes de Albert Einstein. Y ver exactamente la sombra del sol. Que combina con una sombra perpendicular. Que cae justamente al cuadrante del puente. Y vinculado con el ángulo obtuso de la luz. Proclamada por el mar. Entre el horizonte y el cielo. Agregado al cuadrado del sol. Más la luna. Que todavía es de día. Esta se llama. La estrella número 6. Starlight. Sombra. Starlight. O luz solar. O como lo quieran llamar. Si ustedes se dan cuenta. Quiero explicarse. O sea. Para los que quizás. Esta estrella. Porque definitivamente. Para esta estrella. Yo necesité un tutorial. En su momento. Cuando. No la encontré. Este. Quiero antes de agarrar la. Es. Primero decirles. Unas cuantas cositas. Y quiero ver si mi teoría. Funciona. O no funciona. Voy a. Asegurarme unas cosas. Ya. Si ustedes. Se dan cuenta. Son observadores. Es algo que yo siempre hago. En los juegos de Mario. Ya. Siempre lo hago. Este. No se si ustedes lo hagan. Pero yo siempre. En los juegos de Mario. Desde que me. Me mandan a agarrar monedas rojas. Monedas rojas. Siempre veo sombras. 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 Sombra de las monedas rojas. En distintos mundos. De los juegos de Mario. Que he pasado. Y que quizá. Al final de cuentas. Nunca las encuentro. Bien. Podemos ver una sombra ahí. ¿Verdad? Ahí en la arena. Abajo del puente. Pero esa sombra. Es la sombra. Es la misma sombra. Que ellos. Hace episodios. Hace. En el episodio anterior. Creo. Les dije. O el episodio antepasado. Dije. ¿Se dan cuenta de esa sombra? ¿Por qué hay esa sombra? Si no hay nada. No. Es una sombra. Que simplemente está como que. Bueno. Eso quiere decir. Que hay algo arriba. O sea. Aparte de la moneda roja. Porque eso es confuso. Hay una moneda roja. Abajo del puente. Que ya la agarramos. Y eso podría haber sido la sombra. Pero. Después de agarrar la moneda roja. La sombra sigue ahí. Eso quiere decir. Que hay otra cosa más. Y lo único que puede haber. Es que arriba de ese puente. Nademos para arriba. Y. Hay algo en la parte superior. Y eso es. La estrella. Por otro lado. También les quiero decir. Que la estrella. Se puede ver. O reflejar. Por el medio del tronco. Y la cámara. Puede bujear. Y glitchear. La madera del puente. Para que ustedes puedan. Ver algo amarillo. Es lo que me pasó. En hace dos episodios. Que pudimos ver la estrella. No sé si se recuerdan. Cuando estábamos agarrando. Las monedas clásicas. Pudimos ver la estrella. Ahí como que. Metida. ¿No? Algo amarillo. Que brillaba. Que era la estrella. Bien. Y eso sería todo. Por este episodio. Bien chicos. Ya acabamos con el mundo 11. Sanevich. La perra soleada. Que diga la playa soleada. Nos vemos en el próximo episodio. Let's play. Super Mario 74. La dificultad. Aumenta cada vez más. Y no creo que se quieran perder. Los últimos. No. Los últimos. Episodios. No huevón. Los últimos mundos del juego. Porque la dificultad. Ya va a ser mayor. Todavía faltan mundos. No se preocupen. Hay diversión. Diversión para rato. Pero. Les voy contando. Que. Mi concentración. Ya va a ser más absoluta. O mejor. De la que ya. De la que estoy usando. Bien. 116 monedas. No está nada mal. Bien chicos. Like. Compartan el video. Si les gustó. Me ayuda bastante. Los quiero bastante. Bañense bien. Cuídense. Adiós. Chao. Chao. Bye. Muchas gracias. Por ver este video. Si te gustó mucho este video. Recuerda dejarme un like. Me ayuda. Bastante. De igual forma. Si te gustó muchísimo más. Te puedes suscribir. Y compartir el video. Lo cual me ayuda. Enormemente. Si quieres conocerme mejor. O tienes alguna duda. Abajo en la descripción. Tienes bastantes links. De redes sociales. Y aparte. Preguntas frecuentes. Un video. En el cual vas a encontrar. Los juegos que he hecho. Los que voy a hacer. Los que no puedo hacer. Y los que haré. En un futuro. Los que no estén en esa lista. Quiere decir que no. Los voy a hacer. Lo uso para grabar. Uso Fraps actualmente. Open Broadcast Software. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias.